La revista France Football ha llevado a cabo la ceremonia tan esperada del Balón de Oro del 2021. Después de un año de no haber entregado por la pandemia, el máximo galardón a nivel individual ha vuelto y su dueño sigue siendo el mismo que en el 2019. Lionel Andrés Messi fue el elegido y se lleva su séptimo Balón de Oro en su carrera. De esta manera el argentino rompe récords alargando aún más su historia en el fútbol. Si ya era el único futbolista en la historia del fútbol con seis balones, ahora mucho más con otro. Ya son siete balones a nivel individual y le saca dos de diferencia a Cristiano Ronaldo que por cierto no acudió a la entrega. La verdad que es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía que podía llegar a pasar y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso enseguida me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada o cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz, muy feliz de estar acá, muy ilusionada y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. Así que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol. Amo esto y espero seguir haciéndolo. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del París y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañero de la selección argentina. de la selección argentina. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones. Al final llegó y creo que gran parte de lo que hicimos en la Copa América fue por, este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con todos mis compañeros de selección y agradecerles, esto es parte de ellos también. Lo que sorprendió a Leo Messi en su discurso fue el pedido a France Football para entregar el Balón de Oro a Lewandowski. El argentino reconoció el gran trabajo del polaco y aseguró que en el 2020 que no se entregó se debió haber dado al delantero del Bayern Múnich. Así sorprendía a Messi en su discurso. Quiero también decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado, así que ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste justo ganador, no se pudo hacer por el tema de la pandemia pero creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también. Lewandowski no se llevó el Balón de Oro pero sí logró ser el mejor delantero y se lo llevó gracias a los impresionantes registros que tiene. En la temporada 2019-2020 marcó 55 goles en 47 partidos, en el 2020-2021 en 40 partidos logró 48 tantos y en la actual temporada 2021-2022 lleva 25 goles en 20 partidos disputados. Lo de Lewandowski en cuanto a goles es espectacular pero el dueño de oro de este año ha sido Lionel Messi.